El sábado 10 de abril, durante el día, se registraron varios accidentes en la ciudad. Uno de ellos fue el choque entre una motocicleta y un automóvil del barrio Colombia, donde un motociclista salió lesionado. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja atendió este accidente con una ambulancia y dos unidades. El paciente fue remitido a un centro asistencial de la ciudad. Por otro lado, en el intercambiador se presentó otro incidente, donde las autoridades de socorro reportan un hombre que se tiró de una tractomula, según la información suministrada por la Policía Nacional y la comunidad. El hombre fue llevado al Hospital Regional del Magdalena Medio para ser valorado por un médico. En el barrio Alto de Rosario, aproximadamente a las 3 de la tarde, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja anuncia un accidente de tránsito registrado en esta vía principal del sector, donde se ve involucrado dos motocicletas que chocaron dejando a una mujer lesionada en su pie izquierdo por el cual fue llevado la remitida a un centro asistencial del puerto petrolero. Las autoridades de tránsito invitan a la comunidad de Barranco Bermeja a tener precaución a la hora de transitar por las diferentes vías del distrito.